En cuanto a los días que vamos a estar con disponibilidad en el Servicio de Salud Pública Municipal, en la Asistencia Pública y en el Dispensario Juan 23, que son los dos lugares que tienen servicios de odontología, de lunes a viernes, en el caso de la Asistencia Pública, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ahí está el doctor Pablo Cachín, se puede consultar con él, como bien dijeron las doctoras, cualquier lesión que sea sospechosa, el doctor Cachín las va a revisar y los va a atender ahí. Y en el caso del Dispensario Juan 23, ahí está la doctora Carla Pepicelli, el horario de atención es de las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, en Juan 23. Y en el caso del círculo odontológico, van a estar revisando, atendiendo a los pacientes, el día jueves 4 y viernes 5 de esta semana, por la mañana, de 9 a 12. Así que, bueno, solo la convocatoria, por supuesto, a todas las personas que no subestimen ninguna lesión, que no les, puede parecerles una cosa insignificante, una cosa muy pequeña, pero es siempre preferible la consulta a quedarse con la duda, o ignorar o subestimar una lesión que puede ser potencialmente peligrosa. Gracias. 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 Gracias.